promulgada por el Congreso. Vamos entonces a escuchar las declaraciones que dio hace apenas unos instantes. A ver, a ver, muchas gracias a la prensa, a todos ustedes, porque han podido comunicar a toda la ciudadanía este esfuerzo del Poder Judicial para contar con una sala de audiencias a la altura de las circunstancias. Ya lo ha dicho nuestro presidente del Poder Judicial que lamentablemente aquí se juzgan a expresidentes y altos funcionarios del Estado. Pero en esa línea somos conscientes de la importancia trascendental de la inmediación personal. Que los jueces estemos. Ya desde hoy día en rigor empieza. Ahora, hay que hacer las coordinaciones porque usted sabe que hay una suerte de... Ya se hizo costumbre y carne el modelo de la virtualidad. Y hay que insistir en que la virtualidad tiene que ser aquí, tiene que ser la excepción. ¿Es para todos los presidentes o solo para los que están recluidos en Barbaro? En principio, para los juicios, los procesos en los que exista un reo, un presidente reo en cárcel. En principio. Pero evidentemente, en todos aquellos casos en los que se requiere por razones de dimensión, por razones ABCD, se puede hacer aquí. La amplitud para utilizar esta sala con la primera tecnología es muy amplia. Tenemos un personal especializado, unos funcionarios, que van a hacer esta labor de coordinación. Las órdenes son claras. A todos. Solo para que nos quede claro. Entonces, a partir de ahora y bajo coordinaciones, ¿se van a poder realizar y asistir a las audiencias? ¿Ya no van a ser virtuales en el caso de los expresidentes? ¿Y la presencia de prensa? La idea, porque yo no puedo obligar a nadie, es que aquí se realicen todas las audiencias en los que de uno u otro modo existan procesos contra quienes están presos en este establecimiento. Esa es la regla primaria. Pero además, esta local va a servir para diligencias en general. Interrogatorios, careos, ¿no es cierto? Etcétera. Audiencias de prisión preventiva, audiencias de tutela de derechos, audiencias preliminares de control de acusación y propiamente las audiencias principales, que es el juicio. Y también las apelaciones. Pero, por supuesto, eso está descontado. Doctor San Martín, quería preguntarle por estas últimas disposiciones en materia legal. Número uno, esta promulgación de parte del Congreso de esta norma de lesa humanidad, la no observación del Ejecutivo. Esto pese a las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Usted utilizó el término lesa humanidad en los considerandos del juicio contra Alberto Fujimori. Quería saber su opinión respecto a esto. Y también de que Alberto Fujimori está recibiendo su pensión vitalicia. Hay cosas que no me puedo pronunciar porque podrían llegar a la sala penal permanente. Los delitos de lesa humanidad son crímenes internacionales que como tal están regulados en el derecho internacional penal. Hay toda una discusión acerca de la aplicación de los estatutos de la ley internacional. Ya la Corte Suprema en varias decisiones ha fijado un criterio. Obviamente con la promulgación de esta ley viene la idea o viene un tema de decidir si en efecto corresponde aplicar llanamente sus disposiciones o no. Como todavía nosotros la sala penal permanente no tiene un caso como este, pues obviamente no puedo adelantar opinión. Pero sí sostenemos la necesidad, la obligación de cumplir las convenciones y tratados sobre derechos humanos. Más no digo. Doctor, ¿cuál ha esperado justamente este pedido que ha hecho el presidente del Poder Judicial sobre el presupuesto, tanto al Ejecutivo como al Legislativo? Fíjense ustedes. ¿Por qué es importante que no se recone? El presupuesto es el instrumento normativo y de gestión que nos permite concretar las políticas judiciales en general. Sin dinero y sin recursos fiscales no podemos llevar a cabo una política judicial de mejora de los establecimientos judiciales, de contrato, de incorporación de jueces, de creación de juzgados por una sencilla razón. Con el tiempo y el tiempo y las circunstancias exigen que el ordenamiento jurídico sea más intenso y más extenso. Y eso demanda igualmente la presencia judicial. A una sociedad más compleja, a una sociedad que tiene muchos problemas sociales y que tiene muchas expresiones de ilicitud y mucha amplitud de negocios, obviamente los conflictos jurídicos se reproducen. Y para ello tenemos que tener un poder judicial que esté a la altura para no ser una traba, sino para ser primero un vehículo de legalidad y sobre todo de paz social. Y eso, más allá de otras muchas circunstancias, requiere de presupuesto. Siempre digo una cosa y eso en la ciencia ya se ha establecido. La ley es el 10% del problema. El 90% es cómo la administramos, cómo la gerenciamos, qué hacemos. Y eso requiere, en primer lugar, un aporte presupuestal importante. Sabemos todos los problemas que tiene el país en cuanto a dinero. Y por tanto no podemos pedir el cielo. Pedimos lo razonable, pedimos sobre la base de resultados todo aquello que sea mejor para, no para nosotros, porque nos debemos al país. Doctor, la Presidenta de la República hace dos semanas indicó que iban a observar precisamente este presupuesto, el del Poder Judicial. Quería saber si ustedes habían tenido alguna coordinación con el Ejecutivo. Yo entiendo que nuestro Presidente, Doctor Arevalo Vela, está en constante comunicación con los poderes públicos, con el Ejecutivo y con el Poder Legislativo. Evidentemente ya la Presidenta ha dicho en el Día del Juez su voluntad de cumplir con las expectativas judiciales. Nosotros esperamos con confianza que esta promesa se concrete. Pero en todo caso le decimos a la sociedad que vamos a trabajar intensamente. Si nos dan, si nos dan, mejor. Y si no, seguimos trabajando. Doctor, por otra parte, ¿cómo ha tomado las declaraciones del Ministro del Interior que ha señalado que el sistema de justicia está podrido? Incluso ha pedido declarar en emergencia a la Fiscalía. ¿Cómo se toma desde el Poder Judicial estas declaraciones? Fíjense ustedes, hay un principio general en nuestro sistema jurídico que es el de la colaboración y lealtad entre los poderes públicos. Todos tenemos sensibles problemas. Cada uno en lo suyo y la sociedad lo sabe. Lo tiene el Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior, Policía, problemas serios. Lo tiene la Fiscalía, problemas serios. Y cómo no, lo tenemos los jueces, problemas serios. No avanzamos si es que exponemos nuestras naturales diferencias con explosiones de expresiones amplias o expresiones muy duras. Porque eso nos aleja y lo que se trata es de coordinar y de colaborar. Creo que esa es la perspectiva de futuro y que en el Poder Judicial hemos asumido como una pauta de conducta. Tratamos siempre de ser claros, pero sobre todo, y esto es un valor que los jueces cultivamos, prudentes. La prudencia es lo más importante. Y siempre invocamos esta prudencia en todos nuestros actos de colaboración. Y una clara expresión es esta, esta, es esta, esta cooperación, este convenio y este local. ¿Con quién? Con el Ministro del Interior. Ellos nos han, ellos le pedimos, aceptaron, la policía gustosamente nos ha ayudado. Eso es expresión de colaboración. Palabras altisonantes, antes que acercarnos, nos distancian. Pero más allá de eso, queremos lo mejor para el país. Gracias. ¿Hay una relación en este momento entre los órganos de justicia para lograr que esta cadena de justicia se cumpla? Es decir, por ejemplo, en el caso de Manuela Camacho, digamos, su aposador sigue libre, no se ha logrado, por ejemplo, a pesar de que ya hay una sentencia. Tenga en cuenta un tema. La justicia, el Poder Judicial, es un órgano pluriorgánico. Hay varios jueces, cada juez tiene su responsabilidad. No pueden decir, el Poder Judicial dice eso. No, no, no. Un juez que tiene la jurisdicción absoluta ha hecho tal o cual cosa. Lo que hace un juez, si está mal, lo corrige un juez o un tribunal superior. Y así sucesivamente. Siempre en el desarrollo social, en el desarrollo institucional, van a haber estos conflictos, estas fricciones. Nadie la puede negar y no va a ser la primera ni va a ser la última. No es la primera ni va a ser la última vez. Por eso que tenemos que tener una actitud comprensiva y, sobre todo, dialogante y seria para, primero, identificar los problemas, no hacer espíritu de cuerpo y reaccionar. Fíjense, la fiscalía está en lo suyo. La fiscalía, como tiene la función de perseguir el delito, una función sumamente compleja, técnica, especializada, muchas veces entra en conflicto con la policía, con los jueces, con la sociedad. Es inevitable. Yo, como juez, no puedo ingresar a valorar, a criticar a la fiscalía, sino solamente expresar mi voluntad y mi deseo de que las cosas mejoren. Y se mejora conversando, planificando mutuamente y teniendo siempre una meta, que es la colaboración leal entre los poderes públicos. Muchas gracias, señores. Gracias. Muy bien, vamos con más información ahora sobre el Ministerio Público que ha solicitado la detención domiciliaria contra el rector de la Universidad Nacional de Piura. Pero antes, nos vamos hasta el Parlamento.